Bueno, este es el bolso Low Pro Aventura 120 LL A primera vista es un bolso pequeño, lo es, pero de muchos bolsillos Como por ejemplo, vamos a empezar por lo que sería la parte de afuera de estos bolsillos Vamos a ver que acá podemos guardar bastantes cosas Como por ejemplo, baterías o la zapata del trípode Después acá vamos a tener otro bolsillo Y otro igual a este acá Y eso sería lo de afuera Ahora vamos a ir adentro Que esto sería lo que nos vamos a encontrar Como vemos, acá tenemos un bolsito Un bolso para guardar las tarjetas de memoria con el signo de 32 GB Y bueno, acá vamos a tener la parte a donde vamos a guardar nuestro poco equipo que nos va a caber Y si crees que esto puede quitar un poco de espacio Pueden sacárselo fácilmente De esta manera Y como ven, funciona fácilmente Y como vimos, es un buen bolso Que si queremos y por ejemplo, no queremos, por ejemplo, a la playa Por ejemplo, y no queremos llevar mucho material fotográfico Esta es una buena opción para elegir Espero que les haya gustado este video Suscríbanse si no lo han hecho Denle un me gusta Y dejen su comentario Nos veremos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós